Bueno, ¿y qué te parece esto del gobierno social comunista? ¿Qué dices? Esto de votar en plenas vacaciones, vamos. O democracia vacaciones, chochete, todo no se puede. Pero nena, si quiere ir a votar, puede ir a votar por correo. ¿Sabes que se puede votar por correo? Bueno, ya, tía, pero lo de por correo, al final te tiras toda la mañana allí. Eso a mí no me gusta porque lo que yo quiero es ir al colegio, ver allí a la chavalería, pues un poquito tomarse el Bermúdez después, ¿no? Eso es lo divertido, tía. Nena, pues quédate y nos vamos de fiesta, de fin, de lo que sea. Toma, un palito de la suerte. La suerte de mi coño, vamos. ¿Y dónde te iba a ir? ¿A dónde me voy a ir de qué? Si no tengo ni un chavo este año que estaba yo deseando, porque merecérmelo me lo he merecido, te voy a decir. No lo entiendo. Bueno, te vayas de vacaciones o no, que sepas que el sábado era el lío. Vamos a hablar de turismo, de gentrificación y de todos los payos esos rubios que van con el palo selfie. A las ocho y media en Canal Red. Ah, qué bueno, ¿no? Venga, ahí estaremos. Vamos a unas pipitas. Yo me quedaba aquí de la mañana. Yo la veo. Nah, ya está. No. No. Gracias por ver el video.